De las canciones para enamorados que llegan para quedarse de mi compadre Fato, esta canción ¡Suelta la compa bachis! Cada vez que estoy contigo, se me nubla la cabeza, estoy ansioso de tenerte toda entera Ese brillo en tu mirada, me sacude la tristeza, eres hermoso, más por dentro que por fuera Te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo Más allá de todo, de uno y de todos los modos, y te respiro En cada uno de mis foros, porque te amo, de uno y de todos los modos Bendito Dios, por darme el privilegio de compartir contigo un nuevo amanecer Alegre, desierto, a veces lluvioso, pero sabes, no importa Porque te amo, de uno y de todos los modos Cada día que amanece, de rodillas pido a Dios que tú me quieras Más por dentro que por fuera, te quiero pedir una cosa, deseo que seas mi esposa, porque te amo Más allá de todo, más allá de todo, de uno y de todos los modos, y te respiro En cada uno de mis foros, porque te amo, de uno y de todos los modos Porque te amo, de uno y de todos los modos Ahí quedó de uno y de todos los modos, versión acústica Aquí desde Laser Music Seguimos